Muy buenas a todos, soy Chumari y quiero daros la bienvenida a mi nuevo canal de YouTube. Pues sí señores, por fin estoy aquí, por fin estoy en el canal de YouTube. La verdad que llevaba varios años intentando hacerlo, pero por una cosa u otra nunca podía. Y bueno, dicen que nunca es tarde si la dicha es buena, así que aquí estoy. Antes de nada quiero dejaros claro lo que os vais a encontrar en mi canal de aquí en adelante. Y principalmente quiero enfocarlo a hablaros, a mostraros un poco mis viajes, mis experiencias. También hablaros sobre el mundo de la música electrónica, que la verdad que es algo que me fascina. Y también realizaré algún videoblog de festivales y demás. Y espero al menos subir un par de vídeos al mes. Y bien, una vez aclarado todo esto, hoy os voy a hablar sobre cómo conseguir entradas para ir a Tomorrowland, ya que todo aquel que me sigue en mis redes sociales sabe que este año quiero ir. Desde 2011 la verdad que me considero un fan incondicional de Tomorrowland y mucha culpa de ello creo que lo tiene en sus after movies, los cuales hacen que te sientas como si estuvieses dentro del festival. Antes de nada, para quien no lo sepa, Tomorrowland se trata de uno de los mejores y mayores festivales del mundo, el cual se celebra cada año en julio en Boon, que es un municipio de Amberes situado en Bélgica. Este festival cada año registra un total de 400.000 personas, dicen que de 200 diferentes nacionalidades. Un dato que es un poco extraño y falso porque tan solo en el mundo he registrado 198 países. Pero sí, es un festival al que acude gente de todos lados y sobre todo que es un festival que fomenta la unión, digamos, del mundo y de las personas a través de la música electrónica. Y bueno, volviendo un poco al tema, en mi caso la verdad que yo llevo varios años intentando ir, pero o no tenía la compañía o no tenía el dinero. Y sin embargo, en este 2018 tengo la compañía y tengo el dinero, así que espero poder tener suerte y conseguir la entrada. Antes de nada, quería aclarar que para acudir a un festival de estas dimensiones y de estas características, lo primero que uno necesita es ahorrar un buen dinero. Existen varias formas de ir a Tomorrowland. Una de ellas, por ejemplo, es comprando la entrada sola, que oscila entre los 200-300 euros arriba y o abajo, pero este tipo de entradas son casi imposibles de conseguir porque un alto porcentaje está reservado para gente que reside en Bélgica y el otro porcentaje se reparte entre gente de todo el mundo. Por lo tanto, es muy, muy difícil conseguir una entrada suelta. Por lo tanto, una opción que es la que yo considero más factible es la de comprar un paquete o pack que se llama Global Journey, donde puedes elegir que te entre o el vuelo o un billete de tren o un billete de bus. Y los packs estos desde España cuestan alrededor de unos 1.000 euros y te incluye el vuelo, te incluye alojamiento, te incluye la entrada completa y son también más fáciles de conseguir, pero tampoco creas que pagando más dinero te garantizan la entrada. En definitiva, tenéis que tener claro que ir a Tomorrowland no es lo mismo que ir a un festival de dos días en la Costa del Sol, por ejemplo. Tomorrowland, aparte de ser uno de los mejores y mayores festivales del mundo, se ha caracterizado también siempre por ser uno de los festivales que vende sus entradas en tan solo segundos. Es por ello que hace unos años decidieron crear un pre-registro que se realiza dos semanas antes de la compra de entradas y el cual principalmente sirve para facilitar la venta. Todos los años el pre-registro tan solo tenían que realizarlo la gente que quería comprar una entrada suelta, pero sin embargo este año, en 2018, debido a la afluencia de gente que tiene el festival, han decidido que todo aquel que quiera conseguir una entrada de Tomorrowland debe de hacer el pre-registro. Como acabo de decir, dos semanas antes de la venta oficial debes registrar tus datos en la web de Tomorrowland y una vez que pasen esas dos semanas recibirás un correo con un link el cual te llevará directamente a la venta de entradas. En caso de que no te pre-registres, ese correo electrónico nunca te llegará y por lo tanto perderás la oportunidad de comprar entradas para el festival. Para aquellos que, como en mi caso, quieran comprar un paquete, ya sea de vuelo, bus o tren, dos semanas previas a la venta oficial de entradas se abre también un simulador de precios donde puedes ver y preparar tus entradas. En este simulador vas a poder ver todos los precios que existen de los paquetes con salidas desde todos los continentes y lo mejor que tienes es que vas a poder preparar tu entrada para que cuando llegue el día de la venta oficial vayas a tiro hecho y no tengas ningún problema. Un consejo que os doy es que preparéis más de un paquete porque es probable que el día de la venta oficial alguno se agote o pueda pasar cualquier cosa. En mi caso yo he preparado tres, uno con salida desde Madrid, uno con salida desde Ibiza y uno con salida desde Faro. Y bueno, ahora os voy a enseñar cómo funciona este simulador de precios y os voy a enseñar el paquete que yo tengo preparado para salir desde Faro en Portugal. Ya aquí estamos en el simulador de precios. Yo tengo activado el traductor para que lo entendáis mejor porque sale todo en inglés. Y bueno, aquí nada más que entréis podéis ver que lo primero que os pide es elegir uno de los dos fines de semana que hay este año. Que en mi caso yo voy a elegir el fin de semana 1 que es el 20, 21, 22 de julio de 2018 porque la verdad que yo quiero ir y encontrarme la sorpresa de verlo todo nuevo. ¿Sabes? Que mientras que cuando va el fin de semana 2 puede haber DJs que te gusten más pero ya no es la misma sensación de encontrártelo todo del principio. ¿Sabes? Bueno, aquí también te aparece la fecha de cuando es la venta oficial de paquetes de Global Journey que es el 20 de enero. Y bueno, aquí te aparecen también todos los tipos de paquetes que existen los paquetes de Global Journey como el paquete de vuelo que es el que yo quiero el de trenes, el de autobuses o el de hoteles. También existe un paquete de amistades para hacerlo con 6, entre 6 y 16 amigos o un paquete de viajes definitivos que una semana antes puedes visitar o diferentes ciudades de Bélgica o diferentes países de Europa. Y bueno, una vez que seleccionamos un fin de semana nos vamos a seleccionar un tipo de paquete que en mi caso es el de vuelo. Una vez que entramos en nuestro paquete de vuelo vamos a ver como están divididos en los diferentes continentes donde en cada uno están todos los países desde donde se puede realizar el viaje a Tumorblanc. En mi caso vamos a meternos en Europa y vamos a escoger Portugal, dentro de Portugal vamos a escoger Faro y dentro de Faro vamos a escoger la llegada del miércoles que es lo que a mí me interesa. Una vez que nos metemos aquí podéis ver un pequeño resumen de ese paquete que son 5 noches y 6 días, la fecha de los vuelos, de Faro, Bruselas, Bruselas, Faro y bueno le dais a seleccionar y aquí abajo os sale el tipo de alojamiento que ustedes queréis, si queréis hotel y Dreamville o hotel y hotel, eso quiere decir que en tu paquete de vuelo te entra el vuelo, una noche de hotel y durante el festival también quieres estar en un hotel o si quieres estar en el camping de Tumorblanc que es Springville. En mi caso yo quiero estar en el camping y le damos a seleccionar y ahora aquí te salen otras mil opciones con los paquetes ya que ofrece Tumorblanc, que en mi caso yo quiero llevarme la tienda de campaña con mis dos amigos, entonces voy a elegir albergue, albergue barra hotel porque puedes elegir también, ahora puedes elegir el tipo de albergue, si quieres un albergue, un hotel, un hotel de 5 estrellas, mil cosas puedes elegir. Y más el paquete Dreamville Magnificent Green Package que es el paquete, el tipo de alojamiento que te permite llevarte tu tienda de campaña, seleccionamos y aquí nos va a aparecer lo que escucha ante los tipos de alojamientos, aquí están los albergues, aquí están hoteles bronce, aquí están hoteles plata y aquí están hoteles oro que son los de 5 estrellas, en mi caso vamos a coger los albergues porque a mi no me interesa tampoco quedarme allí en un super hotel, por lo tanto yo tenía visto este que era el train hostel, donde es una cama individual en un albergue para un día, que es la noche del miércoles y en mi caso voy a seleccionarlo por 3 porque voy con 3 personas y le damos añadir al carrito y aquí que pone viendo basket le damos también y aquí tendríamos en resumen lo que es nuestro paquete, como podéis ver te entra el vuelo el vuelo faro bursela, bursela faro, la noche de hotel, en el train hostel, que como esta traducido pues pone albergue de tren pero es el nombre del albergue, entrada en el train hostel el 18 de julio y salida el 19 este es el paquete, el tipo de alojamiento que entra en el paquete, que también es entrada el 19 de julio y salida el 23 de julio y bueno también nos entran todos los traslados desde el aeropuerto a brusela, de brusela a los alojamientos de nuestro trela dreamville, de dreamville a otra vez al aeropuerto, en fin y aparte también te entra una mochila de tomorrowland con unos regalos nos darán el periódico diario en tomorrowland, podemos asistir a the gathering que es la fiesta la prefiesta que se realiza en el camping de tomorrowland, el jueves y bueno el full madness pass que es el pase completo a los tres días y bueno aquí podéis ver el precio de lo que nos costaría tres personas y una vez que le das aquí te envía a tu cuenta de tomorrowland, se supone que se queda registrado para cuando llegue el 20 de enero a las 5 de la tarde puedas acceder rápido a tu paquete bueno una vez que hemos realizado el pre-registro y tenemos bien claro el paquete que vamos a comprar tan solo queda esperar al día de la venta oficial que este año fue el 20 de enero a las 5 de la tarde el día de la venta oficial de entrada te aconsejo que utilices el máximo número posible de ordenadores que revises bien tu conexión a internet y sobre todo que tengas tu tarjeta de crédito bien llena porque conozco gente que ha llegado al último paso para conseguir la entrada y ahora la tarjeta de crédito le ha dado problemas por eso mi consejo es que llames a tu banco que avises que vas a hacer un ingreso a bx de x dinero y tenerlo todo bien preparado porque un mínimo fallo te puede chafar el año lo primero que te vas a encontrar cuando tu ordenador decida conectarse a la venta de entradas va a ser el simulador de precios que estuviste probando dos semanas antes por lo tanto tan solo tienes que ir a tiro hecho y entrar a comprar la entrada finalmente una vez que pagas la entrada a los pocos minutos debes recibir un correo confirmándote que ya tienes tus entradas para Tomorulan y que tan solo queda esperar 6 angustiosos meses y bueno esto que os acabo de contar digamos que es la expectativa de como conseguir tus entradas para ir a Tomorulan yo os voy a contar ahora la realidad de como conseguir tus entradas para ir a Tomorulan en mi caso la verdad que no fue tan fácil conseguir las entradas porque ese mismo día el 20 de enero a las 5 de la tarde estábamos preparados mi amigo Pepe y mi amigo Álvaro Jesús que son los dos chavales que vienen conmigo estábamos preparados en mi casa con si no recuerdo mal 4 ordenadores la verdad con una buena conexión a internet y bueno conseguimos entrar en nos conectamos conseguimos entrar en la venta de entradas y una vez que entramos pan dos de los destinos que tenemos preparados que eran Madrid e Ibiza agotados no dos exageros pasaron unos 5 segundos y sold out bueno nosotros en ese momento un poco flipando diciendo hostia en 5 o 6 segundos se ha vendido ya Madrid e Ibiza así que nada decidimos probar suerte porque ya aquí se trataba de suerte probar suerte desde Faro que es otra de las opciones que teníamos previstas y bueno una vez que decidimos meternos en Faro y ponerlo todo igual que en el simulador de precios justo cuando vamos a darle a comprar a pagar y demás petan los servidores la pantalla se queda bloqueada y yo ya me veía otro año más esperando en mi casa yo pensaba que digo bueno esto será que el servidor se ha caído esto en unos 5 minutos se pasará o algo pero no tardó alrededor de una hora hora y poco en volver a reanudarse los servidores y a todo esto hay que sumarle que durante esa hora hora y pico nosotros tres nos metíamos en la página oficial de Tomorrowland en Facebook y nos parábamos de ver como la gente comentaba hoy ya tengo mi paquete comprado para Tomorrowland 2018 la gente ponía nos vemos en Tomorrowland este año etcétera o sea ahí ya dijimos bye bye Tomorrowland si la gente sigue comprándolo y nosotros no podemos es por algo pero pero tuvimos la verdad que al cabo de media hora no sé si suerte o lo que sea se volvió a conectar el servidor yo no me lo esperaba yo ya estaba con los lagrimones diciendo joder otro año más que me quedo en mi casita y se volvió a conectar y la verdad que rápidamente entramos pusimos los desparos de nuevo pagar todo ya ya estábamos otra vez celebrando joder que nos vamos a tomar una pero qué pasa cuando le damos a pagar y vemos que se cobran se queda la pantalla se queda alrededor de una media hora como realizando el cobro y se supone que ya habíamos pagado y demás pero la pantalla todavía no nos ponía no nos ponía nada y ni nos había llegado el correo electrónico por lo tanto otra media hora angustiosa allí esperando qué pasa qué pasa qué pasa y ya finalmente al cabo de media hora supongo que sería el tiempo que tardó en llegar dinero a Bélica al cabo de media hora nos llegó un correo como el que vais a ver ahora diciendo que sí que oficialmente teníamos las entradas para ir a Tumorulán como os he dicho antes la expectativa de conseguir entradas para Tumorulán no tiene nada que ver con la realidad la verdad que fue un poco angustioso para nosotros pero mira finalmente tuvimos la suerte o lo que sea y la verdad que vamos a cumplir nuestro sueño y bueno chicos espero que os haya gustado mi primer vídeo como youtuber y si tenéis alguna duda o lo que sea no dudéis en preguntarme tanto por aquí como por mi instagram que es arroba chumarinoventa y cinco pronto quiero hacer un otro vídeo relacionado con Tumorulán también tengo pendiente ahí hacer un vídeo con un colega que es DJ productor y también voy a hacer un videoblog pronto de una de las mejores fiestas que existen hoy en día a nivel mundial ya sabéis no olvidéis compartir mi vídeo suscribiros a mi canal que la verdad que os lo agradecería mucho porque estoy empezando en esto y bueno un saludo y hasta la próxima gracias 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 gracias